La policía nacional logró la captura en fragancia de tres jóvenes que presuntamente habían participado en incendiar un vehículo en el sector del Valle. Es de destacar que los uniformados fueron alertados por la comunidad que manifestaron que un vehículo que estaba estacionado en la vía se encontraba en llamas. De inmediato la patrulla se dirige hasta el lugar para verificar los hechos. Y a través del seguimiento de videovigilancia se logra identificar a los responsables del hecho que se dieron a la huida por el sector. Efectivamente en la madrugada del 4 de diciembre se presenta un hecho lamentable donde se presenta la incineración de un camión que transporta elementos y que es del servicio de la comunidad aquí en la isla. Aquí se presenta una conflaración de este vehículo. Inmediatamente la comunidad pone alerta a la policía del cuadrante y de manera inmediata a través del plan candado se logra la captura de tres personas quienes serían los responsables de este hecho. Estas personas son capturadas de manera inmediata gracias a las labores también de control que se hace a través de las cámaras de vigilancia que están instaladas en puntos estratégicos de la isla. Minutos de angustia vivió la comunidad del sector al ver el vehículo incendiado. Temían que la situación pasara a mayores. Bien horrible porque eso nunca había pasado en el baile. Hace como dos o tres años se quemó una casa por allá por el parque Archivor, pero no, no había pasado. Y no sé cómo se quemó esa camioneta porque ella sola no se quemó. Alguien tuvo que hacerle incendiarla o hacerle algo. A los tres jóvenes detenidos les legalizaron la captura, la cual fue declarada legal por un juez de control de garantías y fueron dejados en libertad pero tendrán que pagar una multa por daño en bien ajeno.